Para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel, la limpieza de la ciudad es algo fundamental, que incide directamente en la calidad de vida de los turolenses. Por eso, año tras año, hacemos cada día mayores esfuerzos. Hoy estamos presentando una nueva barredora, una barredora de gran capacidad, que se une a las que ya tiene en estos momentos el Ayuntamiento de Teruel. Y tengo que recordar que en los últimos años es la tercera barredora que compramos, porque de esta forma se mejoran y mucho las prestaciones. Es decir, con el mismo personal, teniendo mejor maquinaria, se puede limpiar mucho mejor nuestras calles de forma más eficiente, de forma también más rápida y con la última tecnología. Por tanto, hoy presentamos esta barredora que hemos adquirido y que, como digo, se une a las otras dos. Es un paso más en seguir mejorando la limpieza de todo Teruel, incluidos sus barrios rurales, en la que yo espero que en pocos días podamos presentar también esa barredora específica para los barrios rurales. Pero hoy tenemos este modelo que, como digo, es de última generación y que se une a los que ya tenía el Ayuntamiento de Teruel.